Nosotros lo que decimos es que desgraciadamente en España existe violencia, violencia de muchos ámbitos, pero que la violencia no tiene género. En España mueren mujeres a manos de hombres, mueren hombres a manos de hombres, mueren hombres a manos de mujeres y mueren niños a manos de hombres y mujeres. Resulta que, por ejemplo, lo de los niños, esto se habla poco, mueren más a manos de mujeres que de hombres. ¿Usted hablaría de violencia feminista? ¿Hablaría de violencia feminista porque son las mujeres las que proporcionadamente matan a más niños que los hombres? Pues yo no hablaría nunca de esos términos. El problema es muchísimo menos grave en España que en cualquier otro país europeo o no digamos americano o de otros países del mundo. Estas categorías que crea la izquierda para luego victimizar a uno de los lados y subvencionarlo con dinero público a base de crear chiringuitos propios, que de eso sí que hablamos, eso es lo que hace la izquierda y lo que los demás han ido siguiendo por miedo, por temor a que acaben siendo clasificados de ultras. Pues no tenemos nada contra los gays, no tenemos nada a favor, no tenemos nada en contra, no tenemos nada a favor, nosotros no nos importa ni preguntamos la condición sexual de las personas, nos parece que no hay que discriminar a nadie por su condición sexual, tampoco es algo que sea un motivo especial de dedicación en Vox, pero fíjense, con el tema de los gays hemos pasado de que las relaciones homosexuales estuvieran prohibidas y perseguidas, incluso penadas, a que estuvieran más o menos toleradas, a que fueran después posteriormente aceptadas con total naturalidad, a que ahora estén siendo promovidas y lo siguiente no sé qué será, que se hagan obligatorias, no sé, por el camino que vamos. Oiga, ni me parecía bien cuando estaba perseguido y penado, ni me parece que haya que estar en el fomento de ningún tipo de relaciones sexuales y que la gente se haga libremente lo que quiera.